Este es un formato de grupos de gaitas y tambores, gaita larga. Esta agrupación está conformada por públicos, su mayoría de municipios está así, sobre el departamento de Bolívar. Música de la sabana de Bolívar, Córdoba Sucre. Música de gaitas, de gaiteros. Damián Pocio, la gaita hembra. John Fuentes. Beto Cartagena. Cabo, directamente del banco Magdalena. Hijo del gran Gabriel Torrerosa. ¿Se acuerdan? Esta agencia bolero de los rarqueros. Bueno, un aplauso para ellos. Wilson de Tato también se dio mano a mano con Encarnación Tobal, la tabla goleana en el festival de Ovejas. Todavía están aquí. Muchachos, gaita corrida. Señor. Señor. Música de gado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 les pertenecen a la familia de los, aeròfonos con toda seguridad Según historiadores, antropólogos Esto apunta, que este es un legado de los aborigenes de los indígenas Esta caika, hembra tiene 5 orificios Ya vean! vamos a hacer una melodía estos instrumentos la melodía que hace se refiere a las aves a los pájaros, a la naturaleza vamos a hacer un canto aplausos a la gaita macho el que toca este instrumento dice machero embredo, no vayan a pesar de esta cosa va marcando tiene dos bonificos toca la maraca al mismo tiempo ahí va, un aplauso para Johnny aplausos aplausos este instrumento de percusión pertenece a la familia de los idiófonos maracón no le van a decir maricón maracón instrumento con toda seguridad que ven los indígenas si ustedes lo van a ver en la Sierra Nevada los indígenas los arhuacos los coni los nubua cuando hacen así para impactar malificios ¿los han visto o no? pero aquí hace un patrón de contratiempo Johnny ¿cómo hace? acentúa el tiempo débil y los dos sonarían así sonarían así sonarían así sonarían así un aplauso para ellos yo la tenía corto de la gaita, sí, gaita larga porque también hay gaita corta esta es la familia de los instrumentos de percusión o membranófonos de amarre, tambores de amarre aquí ven el tambor alegre, piensen que es diferente al tambor baranquillero de soledad el cuero, el vaso y los parches, dan otro color la tambora o algunos le dicen bombo y el llamador, esa es la familia de los instrumentos de percusión y el maracón este es un conjunto de gaiteros